El cordial saludo para los amigos televidentes y también para los que desde el estudio hacen posible esta conexión, donde como siempre intentamos visibilizar sus inquietudes, sugerencias y comentarios al respecto de un tema de interés siempre relacionado con la lucha que se libra en Guantánamo contra la COVID-19. Irregularidades y falta de información con respecto a la vacunación de los pequeños de 2 a 10 años son algunas de las preocupaciones planteadas por los usuarios a través de nuestra página de Facebook. Asimismo, se reiteran también la situación del abasto de agua a la zona sur de la ciudad, problemáticas con el servicio que brindan las sucursales bancarias de Bandec y BPA e insatisfacciones en el proceso de comercialización de productos liberados de forma controlada por parte de puntos de TRD y CIMEX en la urbe capital. Les recuerdo que usted puede formar parte de nuestro debate si menciona el telecentro Solvisión en sus posts o si de lo contrario también nos hace llegar sus inquietudes y sugerencias a través de nuestros perfiles oficiales. Nosotros seguiremos informando. Soy Jaisel Delgado. Gracias por sumar la atención.